¿Por qué es importante estirar después de una carrera? Principalmente no tiene por qué ser nada más terminar, incluso podemos dejar un margen de entre 6 horas o incluso al día siguiente, porque nos va a ayudar a que esos tejidos recuperen su forma inicial. En primer lugar va a haber un aumento del flujo sanguíneo, esto nos va a ayudar a eliminar todo el ácido láctico producido en los músculos durante esa fase de deporte, nos va a dar una sensación de relajación y esos tiempos de recuperación en el músculo se van a disminuir. Otras recomendaciones que hay que tener en cuenta una vez finalizada la carrera es que cuando se cruza la línea de meta es mejor seguir caminando para hacer una recuperación activa y bajar esas pulsaciones y complementarlo con una buena hidratación y una buena alimentación ayudado con frutos secos o algunos geles. Es importante remarcar que esto no hay que realizarlo únicamente después de las carreras, es fundamental mantener estos estiramientos tanto en entrenamientos como después de la carrera.